¡Hey! 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 ¡Sobres obrís! ¡Orre morritas camaradas! ¡Chicas calapeñas! ¡Orre que miramos de la malaba! ¡Dijeron que te aonda algo que estaba cumpliendo años, acá está la Adriana! ¡Dónde está Adrián, güey! ¡Pinche Adrián, güey! ¡Salúdalo, salúdalo! ¡Antes que nada quiero agradecer a mi estilista profesional, me peinó Chico! ¡Uh! ¡Dónde está lo que! ¡Venme para acá, güey! ¡Venme para acá! ya no más se te están abriendo del medio se te están abriendo el calcetron pero me lo voy a pedir solo no me lo voy a pedir por favor por favor bailas colombia camarada como te llamas buena neta motoreta chiquita la peña corona de pinal verde la banero loco Adrián Adrián casado o soltero soltero a mi se me hace que te da comezones no has sentido comezones los labios de bolita como andas de no me niegues bien mierda muy bien no te han tronado el pibetra no 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 nada de eso no te han refinado el nudo del globo no no chiquita Adrián este es bien machino pues de madre wey cuantos años estás cubriendo loco 24 24 años wey hijo de su pinche ma yo te nomas si no te has casado ni más no te ha puesto no traes no te gustaría conocer una amiga mía no 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 si déjame no traes a tu novia aquí wey no 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 las toicas dime si las toicas ando dime nomas dime no 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 oye loco y que onda todos tus razas tus camaradas lo que son tuyo se duce amigos 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 tete hoy que vino el torino a hacer show wey si el que andaba el vato el que andaba la rebanó el vato ay dos tres dos tres vamos a una chingada oye compadre quiero neta felicitarte por tu 24 wey felicitarte y decirte que no hay mucho gusto que me hayas invitado vengo medio giño wey de repente lo que pasa es que ahorita venía galo wey tenía ganas de tirar el aguacate ahorita o sea no daba con la dirección wey o sea es aquí o es en el baile no sabía donde dije como tiro el aguacate pues donde pues ahí venía caminando así como Kiko el de Chavo de Noche con la chica donde me veo pues ahí en la esquina tiré el aguacate estaba yo con ma me tardo un rato pues ya ves que como quiera estaba bien cargado el almacén pues no digo un pinche chota oh me caballera se pacholo estaba yo abajo del arbolito estaba tierrita cholo que no sabía que no se puede ir a la tierra dije chingame voy a Júpiter o que andaba yo andaba con yo como medio giño porque acaba de pasar aquí por una colombia de aquí y cerquita estaban madreando un ruco señoría grande eran como cuatro gatos eso es parar we no bueno están madreando dije yo no pues que onda me bajé de la caribe chumade esto no puede ser así we cuatro contra uno no chingue ya me bajé ya entre los cinco le partimos pasale a tu lugar camaradas pasale a tu lugar donde están las morritas enamoradas no vino nadie enamorada pero aquí veo una mujer que se enamorada se le ve en el brillo de sus ojos se le ve en el brillo de su dice que está enamorada de Pancho la morrita venimos igual así la morrita de verde tunas y yo vinando esa morrita ¿cómo se llama la morrita? Gloria 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 al padre Gloria ¿con quién vienes acompañada? con mi amigo ¿quién es su amigo? este güey que está que cago entrevistado son amigos de amigos no déjame ponerme ese no ¿cómo andas? ¿cómo andas? David David pero es el rey David en las mañanitas ¿no? ¿en qué camellas David? ¿en qué camellas? ¿en qué camellas puño? ¿qué es esto? jalarlo porque jalar ¿eres DJ? ¿qué es DJ? DJ a ver entonces play cabrón porque se le quiere para que aprendan ¿tú cómo te llamas? jera jera pinche jera no me chingaste tú el penacho jera ¿qué camellas? soy chofer ¿de qué? una ambulancia a la madre y tú eres de chofi sí y ahorita lo ando salando no no es capaz de tener una ambulancia para aquí afuera ¿tú qué eres de la CEME eso de? no del municipio ¿del municipio? ¿pero qué es ambulancia voy a hacer el camión de la CEME neta ambulancia pero también eres paramédico ¿no? eres paramédico sí primeros auxilios sí o sea si aquí llega a suceder algo o de volar no te lanza sí vamos a decir que alguno de ellos necesite respiración artificial ¿tú como profesionista digo perdón como profesional lo harías sí se ocupa sí siento que me caigo nada oye fíjate qué chulada un aplauso por favor o más uno un aplauso chivo pues se chiflan güey ¿qué más me falta? veo otro que está muy serio ven para acá el fujito ven para acá jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj y tú combinas de vaquero con un vaquero con cuando sirva yo trae vaquero, ansito, ansito piteado, y lo trae pegado para el pito muchas gracias, muchísimas gracias, hasta la próxima que me ha pasado bonito, muchísimas gracias, hasta la próxima, gracias